¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Así que estás activando una carta de Kung Fu! ¡Ah! ¡Así que estás activando una carta de Kung Fu! ¡Qué! ¡Está mal! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Así que estás activando una carta de Kung Fu! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Qué pena! ¡Se te ha acabado la suerte! ¡Ofrezco dos de mis monstruos de campo como tributo! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Así que estás activando una carta de Kung Fu! ¡Ah! ¡Así que estás activando una carta de Kung Fu! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Ay! ¡No! ¡Ach даль! ¡Ach, no! ¡Ach! ¡Ah! ¡Ach! 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 ¡Eh! ¡Está mal! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Así que estás activando una carta de concurso! ¡Aaaaaah! ¡Gracias!